Subeme la radio No tráeme el alcohol ¿Qué letras? ¿Qué letras? Súbeme la radio Súbeme la radio que está en mi canción Siéntelo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor hoy vamos a controlar la luna y el sol Súbeme la radio que está en mi canción Siéntelo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor hoy vamos a cortar la luna y el sol No me importa nada, ni el día ni la hora, solo he perdido todo, he secado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu cuenta Sigo pasando la noche sin pena, y sigo tentando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada padronada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A tu salud me viento, a tu salud me viento, me quedé abierto Solo me estoy pidiendo, solo me estoy pidiendo, no encuentro silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando muy desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vete conmigo Si tú me llamas te juro que para allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo dame más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero Vamos a vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero Vamos a vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el olor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el olor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Siente el bajo que va subiendo